Hola mi gente, ¿cómo están? Un saludote con el debido respeto que se merecen, soy la Parca, la auténtica y original, ahora la L aparte, así que sigan muy de cerca a récord. Bueno, yo creo que en la vida todos tenemos una mentalidad y llegar a ser alguien, ya seas actor, artista, ahorita todo el mundo quiere ser cantante, y pues ahorita hay muchos luchadores y tienen un sueño también, yo creo que así como lo tuve yo, yo tenía un sueño de llegar a ser alguien, de que el monito que sale de plástico lo vendieran en las arenas, de perdido salir en una revista, salir en un periódico, y pues mi sueño era ser famoso, y sinceramente mi sueño era ganar dinero para ayudar a mi abuela, a mi abuelita, pero yo decía no me voy a vencer, no me voy a vencer, el problema es que yo iba y tocaba puertas, y no se me abrían, porque no era un luchador conocido, no sabía nada, ni siquiera había algo que me respaldara para que me pudieran dar trabajo, se sufre, se batalla, se te cierran puertas, te humillan, te maltratan. Bueno, mi hermano, no, no, no haces nada, pues no eres nadie, quieres llegar a ser alguien, yo me vine de Moncloba, Coahuila, con la mentalidad de que los luchadores ganaban un dineral, y yo le dije a mi abuela, ¿sabe qué madre? Yo me voy, yo me voy a ir allá, y con dos, tres luchas, yo le mando dinero para que usted no sufra, pero no, ¿cuál fue mi? Llego aquí, y no voy a decir nombres de las arenas, pero a una arena hablé, y le dije, oiga, ¿me puede dar trabajo? Le digo, claro joven, ¿cómo no? ¿con qué nombre lucha? No, pues este, ¿y cuánto quiere cobrar? Le digo, pues mire señor, pues unos doce pesos, yo le decía doce pesos, ¿qué, qué? Doce pesos, con esos pesos, ¿sabe lo que yo hago? Yo pago todo el programa, y le dije, pues cuento me puede dar, no joven, a lo mejor hasta lo mío, mejor así, déjelo, y pues ya empecé a darme cuenta que no había dinero, este, iba a otras arenas, y luego me decían, ¿tú quién eres? No, pues soy tal, no, no, vente otro día, mira, este, ahorita tengo mucha gente, y fui a otra, y me dijeron, con gusto te daría trabajo, pero ¿qué crees? Se vienen los tiempos de lluvia, cuando se terminan los tiempos de lluvia, vienes y te doy trabajo, nunca llovió, wey, nunca llovió, y luego me decía, y ya después le dije, oiga, pues ya, pues no, no va a llover, vengase mañana, y ahí estaba yo desde las 10 de la mañana hasta las 7, y si no me querían mover de la puerta, pues decían, espérame, ahorita, ahorita, espérame, no me querían mover de la puerta, me daba hambre, y yo decía, y si voy, ¿cómo? y si, ¿cómo? y se va, no me querían mover de ahí, y nunca me recibió, de repente salía en su carro, ya se fue, y así me pasó muchas veces, y acá, ya las grandes, las grandes, fui también, y le dije, oiga, este, me quiero y me da trabajo, y lo que pasa, joven, es que aquí tiene cartilla militar, digo, pues es luchador, sí, necesito la cartilla militar, y necesito que pese usted, este, 85 kilos, y mida unos 70 y, unos 78, unos 79, y este, y le podemos dar trabajo, y le digo, pues es que no tengo cartilla, que le vaya bien, joven, o sea, ni pedían cartilla, ni pedían nada, o sea, no te daban trabajo, porque así son las, así son las, las gentes, cuando no eres conocido, cuando no eres conocido, cuando eres famoso, ah, sale para aquí, te traen, te traen aquí, a mí se me cerraron todas las puertas, todas, yo fui y las toqué todas, y yo sé lo que se sufre, y sé que, que se siente regresarte llorando, y por eso, es que hacemos esto, porque ya no, no sean maltratados, no sean humillados, y no sean explotados, no sean explotados, y si llega a salir a alguien, primeramente Dios, un ídolo y todo eso, y si él quiere seguir su camino, él puede hacerlo, él puede hacerlo, aquí no se le va a retener con otras empresas, o que te vamos a robar el nombre, o que el nombre es mío, y luego después juicios, y que este, que el otro, o que esa es otra cosa que sucedió, y aquí no, aquí, aquí es algo que yo creo que yo siempre he dicho, y como se lo digo a mi hija, le digo, sabes que si Dios te dio un talento, porque es muy bueno en la escuela, tiene un cerebro tremendo, de aquí salió esto, entonces si Dios le dio un don, y a mí me dio un don, ¿por qué no podemos ayudar a más gente? Y sin cobrar, no le estamos cobrando, no le estamos a nada, al contrario, van a venir a luchar y se les va a pagar, tampoco es gratis. Por eso es que vamos a hacer esta, esta empresa, por eso, porque no te dan, o sea, a simple vista te ven, y no te dan trabajo, tu apariencia, pues yo venía de rancho, o sea, con huaraches, y si no traía la chiva en la mano, porque me la quitaron en el autobús cuando me vi, entonces, pero no te dan la oportunidad de demostrarte, o que te vean entrenar, o que te vean trabajar, para que te den la oportunidad, no, a simple vista te dicen que no, y es por eso que yo sé, que hay mucho talento perdido, en las colonias, en los barrios, y por eso se les hace un llamado que vengan, aquí no se les van a cerrar las puertas, aquí se les va a dar la oportunidad, de demostrar, que es lo que valen, que es lo que traen en el morral, y luego ya se les programan a una función de lucha libre, aquí lucha de barrio tiene unos gimnasios, y tiene un gran profesor que se llama Franco Colombo, y ya tiene mucha, mucha experiencia él, y él les va a dar el visto bueno de quién sí y quién no, entonces, por eso es que estamos haciendo esta lucha de barrio, porque yo sé, que en los barrios, y en las arenitas, muy profundas de tu colonia, ahí hay buenos luchadores, cuando uno tiene sed de triunfo, tiene esa, esa sed, créeme que tú no tienes rival, tú eres más bueno que el rival, por tus ansias, tus ganas de triunfar, y a quien te pongan, no mides peligro, no mides nada, no, a mí yo me acuerdo que a mí me pusieron un peleador de la UFC, se llamaba Tank Cabo, y yo fui a Estados Unidos a la WCW, y Tank Cabo se metió a la función, y les cantó un tiro a todos, y nadie quiso, y yo levanté la mano, y los gringos me dijeron, cálmate tú, como dicen, tú estás pendejo, espérate, no lo conozco, pero yo vine a esta empresa, y yo vine a triunfar, a pesar de a quien me eches, y a quien me, yo vine a triunfar, y me acuerdo que Black Maya, que me decía, tú no conoces a este, este le sacó un hijo, un ojo a no sé quién, pues que me saque los dos, pero yo no me voy a estancar en este pozo, y nadie, y como yo, y yo terco, y terco, yo me aviento el tiro con tanca, era el campeón de la UFC, y yo mero, y yo mero, y pues no, no me pelaban, y no me pelaban, hasta pues ya no hubo más, pues me dijeron, seguro mexicano, tú quieres pelear con él, sí güey, pues cuánto puede mirar, que no le pare el chorro, ah güey, y pues que me subo, y pues que me da una chinga, bien dada, pero vieras que de ahí, como me quiso la gente, me quiso, me quiso, y yo salí del pozo, de ahí me mandaban ya a pelear con luchadores, de Diablo Grande, con Kevin Nash, Scar Hall, el Macho Man, Damon Dallas, yo de ahí yo destaquí, gracias a él, sí me dio una chinga, pero no me rajé, güey, ¿por qué? porque yo, yo tenía ganas de triunfar en Estados Unidos, y nada me va a deterer, y si ellos quieren triunfar aquí en Lucha de Barrio, que vengan, que nada los detenga, que no que el amigo, no güey, no vayas, que porque son bien acá, ven tú y descúbrelo por tus propios ojos, cuánto es lo que vales, cuánto es lo que pesas, y si en realidad es lo que te han dicho.